Márquez, desafortunadamente, ha sufrido una merma en su salud. Talía atraviesa por un momento completamente crítico y pide oraciones a través de las redes sociales. Quédate con nosotros aquí en Famous Close A para que puedas enterarte de absolutamente todos los detalles. En reiteradas ocasiones, Talía nos ha revelado a todos sus fanáticos una de las personas más importantes en su vida y a la que ella más ama con locuras, nada más y nada vino a su abuelita Eva Manje, quien está a punto de cumplir 103 años. Sin embargo, ahorita su salud se encuentra en un estado bastante crítico y Talía se pronunció a través de las redes sociales para comentarle a sus fanáticos lo que está sucediendo. Un tema pues así como personal. La verdad que el ir y estar con ella es algo muy nuestro, muy de ese momento, pero sí me sorprendió mucho verla como la vi. La vi un poquito delirante porque pues está anémica. Amigos, lamentablemente pues la abuelita de Talía se encuentra atravesando una situación en cuanto a la sangre que poco a poco pues la va apagando como si fuera una velita. Talía también sabe que Laura Zapata es una de las personas quienes dedica prácticamente día a día a su abuelita, la señora Eva Manje, para cuidar de su salud y hacer todo lo que está en sus manos para que ella se encuentre completamente bien. De hecho pues Talía le agradeció a Laura Zapata y adicionalmente pues nos contó un poco más a profundidad la situación que vive su abuelita en este preciso instante. Tiene anemia, el potasio está hasta el piso, se cayó. Tenía la pierna hinchada, el doble del tamaño de la rodilla o el triple del tamaño de la rodilla. Una pierna como morada o verde. Realmente pues esta situación es completamente preocupante para todos. Luego de que Talía diera estas declaraciones pues se pronunció Laura Zapata y pues ella nos pone al tanto de cómo está la situación, cuál es el plan y las herramientas que ella está tomando en este preciso instante. Desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela. Aquí Laura pues evidentemente está expresando la suerte que ella tiene con que su abuelita pues ya esté cumpliendo 103 años y ella aún la esté disfrutando. Sin embargo pues la parte mala viene en este momento. Eva Mange Márquez, desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud. Laura Zapata mostró pues su preocupación a través de las redes sociales a pesar de que lo hizo de una manera pues muy elegante y muy sutil. Ella continúa que aún está buscando junto a los médicos pues qué fue lo que pasó realmente y ella nos lo comenta de la siguiente forma. Y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo. Laura nos dice pues que ella está junto a los médicos determinando qué fue lo que llevó a su abuelita a caer de esta manera tan crítica como en la que está ahorita. Sin embargo pues todos sabemos que una persona mayor tiende a sufrir de este tipo de afecciones. Es bastante común. Sin embargo ellos están haciendo todo lo que está en sus manos para salvarla y pues que ella se recupere rápidamente. Una de las cosas que nos dice Laura Zapata pues es que nos asegura que ella está estable y que realmente esté bien. Sin embargo nos pide que por favor oremos para que esta recuperación se dé de una manera completamente eficaz y pues en un abrir y cerrar de ojos. Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella. Laura Zapata también nos comenta en estos videos que emitió a través de su cuenta de Instagram y de TikTok pues que actualmente no está dando entrevistas ni nada por el estilo porque está totalmente enfocada en lo que está sucediendo y por eso es que se ha mantenido ausente. Sin embargo nos pide a todos pues dar una oración por esta señora que por supuesto se recuperará rápidamente. Me encantaría saber qué tipo de oración hacen ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.